La clínica con familia recibió de parte de la gobernación de Risaralda 32 viales, es decir, 32 frascos con un contenido para cada uno de ellos de 6 vacunas. En total deberíamos haber vacunado 192 personas de las cuales se vacunaron 188. Lo que quiere decir que hay un faltante de 4 vacunas. Una vez detectado por la Administración esta circunstancia la compartimos con la Secretaría de Salud por su conducto con la Procuraduría, con los tres propios órganos de control interno para evaluar cuáles podrían ser las causas de estos cuatro faltantes. Circunstancias que pueden ser de carácter técnico, logístico o que podrían explicar qué ha pasado finalmente en la Clínica donde se levantó los dos fijos, la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación con el suelo, a la suelo, a los dos ataques de la Comunicación que han sido de la Comunicación de la Comunicación y una buena comprensión. Gracias.